Leche, chavo, guaterisur. Leche, chavo, chavo. Leche, chavo, guaterisur. La leche de guaterisur de los chavos. Usa para dormir, comer cereal, hacer cuentas. Hacer bolita, llamar el teléfono, whatsappear, ver videos siniestros. Leche, chavo, leche, chavo. Leer, jugar, jugar otra vez. Leche, chavo, leche, chavo. Leche, chavo, guaterisur. Leche, chavo, guaterisur. Y cuando quieras, encuentra todas las series animadas en Disney Plus. Leche Chavo, Leche Chavo, Leche Chavo, Chavo, Leche Chavo, La Leche de los Chavos.